Uh la la la, uh la la la, uh la la la, esa sativa la quieren envenenar, envenenar, uh la la la, pati y moli, uh la la la, pati y moli, uh la la, pati y moli, esa sativa la quieren envenenar, uh la la, pati y moli, uh la la, pati y moli, esa sativa la quieren envenenar, uh la la, pati y moli, uh la la, pati y moli, esa sativa la quieren envenenar, uh la la, pati y moli, uh la la, pati y moli, uh la la, pati y moli, esa sativa la quieren envenenar, uh la la, pati y moli, uh la la, pati y moli, uh 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 la, pat